¡Suscríbete! ¿Logs del juego? ¿Vale? ¿Qué son los logs del juego? Básicamente ahí pone todo lo que va pasando y todo lo que tú haces Cuando compras una skin, cuando juegas una prueba Todos los obstáculos que hay en cada prueba Cómo se mueven, cómo se utilizan, todo, ¿vale? En plan, básicamente ahí queda registrado todo lo que tú ves en el juego ¿Qué pasa? Pues que se ha descubierto que justamente en la prueba de puntillas En los logs se puede ver siempre en todas las pruebas ¿Cuál es el camino bueno y cuál es la final buena para poder ganar siempre en puntillas? ¿Qué pasa? Que por culpa de esto he intentado jugar unas cuantas partidas al modo de juego y ganar Pero es que literalmente había gente que se lanzaba súper rápido a la última sin sentido Y diciendo, pero bro, es imposible ganar a esa persona sin utilizar esto, es imposible Entonces, para subir el vídeo ganando en esta prueba, ¿vale? He utilizado eso, he ido a los logs, he hecho lo mismo No voy a explicar cómo se hace porque no quiero que lo hagáis, es una cosa que está mal, ¿vale? Pero yo lo he hecho básicamente pues para sacar el vídeo de ganando partidas en este modo de juego Está feo, sí, está muy feo, lo sé, ¿vale? Pero ya digo, no, quería jugar estas dos partidas No voy a jugar más este modo de juego hasta que no la arreglen porque me parece muy guarro conseguir victorias de esta forma Y nada gente, os voy a dejar por aquí las dos victorias, vais a ver cómo lo utilizo Y como podréis ver, esto Fall Guys no lo puede permitir Esto tienen que ocultarlo de los logs y que no se vea o que lo cambien de formato o lo que sea Y nada gente, dejar un like en el vídeo que se agradece mucho A lo mejor, ¿vale? Cuando parcheé en este book y ya no se pueda hacer A lo mejor subo un vídeo enseñando cómo se podía ver y cómo se hacía Si os interesa, puedo subir un vídeo Pero cuando esto ya no se puede hacer, ¿vale? No quiero compartir esto porque me parece muy guarro Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo Nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós Vale, pues básicamente en esta primera prueba Los caminos finales son el número 7 y el número 9 Vamos allá Los caminos finales son el número 7 y el 9 Eran, vale Era el número 7 y el 9 Pues ese, ese es Ah no, este no, es este Son estos dos Vale, ok Eh, perfecto Pues... Vale, siguiente ronda gente Puntillas otra vez Es solo puntillas este modo de juego Vale, voy a mirar cuáles son las siguientes de esta ronda A ver, un segundo Vale, básicamente los caminos de esta ronda Eh, son Eh, a ver Son el número El número 8 y el 9 El número 8 y el 9 son Son los caminos Así que son por la izquierda El penúltimo Y el antepenúltimo Penúltimo y antepenúltimo Vale Hasta el final Ok Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vale, ahora No sé si es la siguiente Vale, ok Pues es aquí Ahora, eh, el penúltimo Ya está Es que es una, es que es una locura Esperemos que esto lo quiten pronto, eh Porque es que es una mierda que polipa Es verdad No voy a decirlo por si hay stream en Nightpin Porque como estoy jugando este modo de juego Hostia, espérate Que no, no lo he mirado A ver, ¿cuál es, gente? Eh... A ver, es la número Vale, son Vale, ya sé cuáles son No voy a decirlo, vale, hasta el final Por si hay algún stream en Nightpin Y se me adelanta Vale 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 Vale, ya está En la 9 y la 10 Pues GG's, gente Primera victoria En el modo de puntillas Como podéis ver Está totalmente roto Este modo de juego Está muy, muy roto Vamos a jugar una partida más, ¿vale? Para que veáis que Que se puede hacer siempre esto Vamos a jugar dos partidas solo Y ya está Y volver a jugarlo Ya cuando lo parcheen esto Porque ahora mismo No me gusta como se tiene que jugar esto Es una mierda Y ya digo No es un hack Es una... O sea, mucha gente me dice Bro, es un hack No sé qué No es un hack, gente O sea, esto Lo pone En el mismo código de Fall Guys O sea, en el código no En el lock Básicamente Todo lo que haces en el juego A ver, ¿cuáles son? Vale, ya sé cuáles son Eh... Todo lo que haces en el juego Cambiarte de skin Comprar una skin en la tienda Eh... Todos los obstáculos Que hay en el juego Eh... Pasar primero Pasar segundo Las personas que hay Todo eso está registrado En el lock de... Hostia, espérate Que me muero Vale, pues básicamente Es la última Mira Buena, buena Vamos a ver Vale, ya lo tengo Antes de que cargue, ¿sabes? Ya sé cuál es Sé cuál es Antes de que cargue Es que qué locura Voy a decirlo porque Es el final, ¿vale? Y no es la final todavía Pero bueno Es la 1 y la 10 Son las dos esquinas Es la de la derecha del todo Y la de la izquierda del todo En esta prueba Vale Esto por aquí Ok Son las dos esquinas Esto recto ahora Esto por aquí Ya está Ya podemos ir hasta el final Ya estaría Siguiente prueba, gente Estamos en la final Ya Vamos a ver Qué tal Claro, o sea Un hack sería Si tú utilizas Un programa Externo Para Saber cuáles son Las casillas Pero es que literalmente Es el propio juego O sea Es como si Yo lo he explicado antes Es como si Estéis haciendo un examen Y vuestra profesora Deja las respuestas del examen En la pizarra Y tú miras las respuestas En la pizarra Y vas respondiendo el examen ¿De quién es la culpa? De la profesora Es un descuido De Fall Guys Fall Guys Lo que debería hacer es Esconder Hostia, tú Que no he mirado Cuáles son Espérate O sea, Fall Guys Lo que debería hacer ahora Es esconder Esa parte del código Donde se puede ver Pues cuáles son ¿Sabes? Los caminos Vale Ya sé cuáles son Vale Ok En cuanto vaya para arriba El mapa ya sé Ya puedo ir hasta Al final Vale Es por aquí Es por aquí Y ahora Es esto Ya está Es que no te he sentido Pues Pues ya estaría Gente Así de esta forma Se ganan todas las partidas En puntillas En el nuevo modo de juego Eh Os encontraréis Mucha gente Jugando este modo de juego Así Porque existe Este bug actualmente ¿Vale? Y Y nada Yo os aconsejo No juguéis el modo de juego Eso es la tontería O sea En cuanto encontréis a alguien de PC Y sepa hacer esto Eh No podéis ganar En plan No Es imposible No tiene sentido Entonces Consejo No juguéis Yo No voy a jugarlo ¿Vale? Yo hasta que no lo parcheen Yo literalmente Incluso Ahora Eh Voy a acabar directo Seguramente Y me voy a ver Una serie Que ha salido hoy Justamente La tercera temporada De Sex Education Así que nada Gente Dejad un like Que se merece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Que vaya bien Chao Chao Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.